Hola, ¿cómo están, mis amores? Bienvenidos, bienvenidos al Café con Betty Arana. ¿Cómo están, mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan, mis amores hermosos? Este 28 de junio de 2024, amores, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Pues vamos a hablar de un tema bien especial que muchos me han pedido, sí, un tema jurídico, un tema jurídico, ¿cómo vamos a disolver el matrimonio? Sí, o sea, me estoy refiriendo al divorcio, a cómo vamos a deshacer aquel vínculo, aquel vínculo que nos une, ¿verdad? Aquel vínculo que une a una pareja. Después de haberse casado, señoras y señores, esta pareja ya no se llevó bien y entonces ahora resulta que se quieren divorciar, quieren deshacer ese vínculo que no los une por mucho tiempo, que los une no solo por el tiempo de la, digamos, de la, de que tienen por casado, sino que también los une por los hijos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los hijos después de que la pareja se haya divorciado? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la disolución del matrimonio en El Salvador, porque no es lo mismo que usted se case y se divorcie en El Salvador, como no es lo mismo que usted se case y en El Salvador y se divorcie en los Estados Unidos. Pues yo les voy a hablar del divorcio, como se realiza aquí en El Salvador, ¿ok? ¿Cuál es el trámite que usted va a realizar? ¿A dónde lo va a realizar? ¿En qué juzgado lo va a realizar? ¿Qué necesita para realizar? Pues vamos a iniciar con la última parte, ¿verdad? La que dije, ¿qué necesita para que usted realice el divorcio? Señoras y señores, mis amores lindos, preciosos, que usted ya no puede más con ese matrimonio, usted está cansado de los gritos, o que ya no hay amor, que ya no hay cariñito, y pues se la pasan discutiendo y un montón de cosas, pues sí, usted se puede divorciar. No tiene que estar casado para toda la vida. Es más, es más, es más fácil que le dé usted una mejor calidad de vida a sus hijos estando divorciados a que usted esté casado con esa pareja y los niños estén escuchando siempre las discusiones, incluso a veces violencia entre la pareja y que los niños estén viviendo esa vida de malestar, esa vida intolerable dentro del hogar. A veces divorciarse es la mejor decisión que una persona puede tomar. El divorcio jamás debería de ser o de sentirse como que usted ha sido un fracasado en el matrimonio, no para nada. El divorcio debería de ser una forma de aceptar que usted ya no se pudo entender con su pareja o con su esposa o con su esposo. Ya no se pudo entender, usted se enamoró de otra persona o él se enamoró de otra persona y los dos tienen derecho a vivir una vida tranquila, una vida llena de paz, de darle amor a sus hijos, aunque ya no estén juntos, aunque ya no estén juntos. Pero tienen todo el derecho a vivir tranquilos. Y para eso es que a veces es necesario divorciarse, o sea, disolver el matrimonio. ¿Qué necesita usted para divorciarse? ¿Cuáles son los requisitos que en un juzgado le exigen a usted para que se tenga que divorciar? Amor, verifique la partida de matrimonio. Muchas veces sucede que usted se va a, digamos, a querer divorciar, pero usted no se dio cuenta si esa partida de matrimonio la registraron en la alcaldía pertinente. Porque cuando usted se casa, a usted le elaboran un acta notarial, si se ha casado ante un notario. Si se ha casado ante una gobernación, a usted le dan un acta. Y si se ha casado en una alcaldía municipal, a usted le dan un acta. Entonces usted tiene que llevar esa acta, esa acta de matrimonio la tiene que llevar a la alcaldía donde usted se casó, digamos, la competencia del lugar donde usted se casó, también tiene que llevarla a la alcaldía donde está registrado su esposo o su esposa, o sea, los dos contrayentes. O sea, usted tiene que llevar su acta matrimonial a la alcaldía en el lugar donde usted se casó. Y también tiene que llevarla a las alcaldías donde están asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes. Entonces, para divorciarse, usted tiene que ir a solicitar esas partidas de matrimonio, la partida de matrimonio y las partidas de nacimiento donde está registrado ese matrimonio. O sea, si usted se casó en el Congo, por decirlo así, usted tiene que ir a buscar la partida de matrimonio al Congo. Pero resulta que las personas que se casaron, nacieron una en Santa Ana y otra en Coatepeque, entonces usted también tiene que ir a solicitar las partidas de nacimiento al Congo, a Coatepeque y la otra a Santa Ana. O sea, al lugar donde usted está asentado con su partida de nacimiento. Las partidas de nacimiento, dije, debidamente marginadas con ese matrimonio que usted ya realizó. Y la partida de matrimonio donde usted se casó. Al tener esas tres cositas, usted ya tiene algunos elementos, pero resulta que usted procreó hijos. Si usted no procreó hijos, solo son las partidas de nacimiento de usted y su esposa o viceversa, y la partida de matrimonio del lugar donde usted se casó, ustedes se casaron. Ok, pero si resulta que ustedes procrearon un hijo, dos hijos, tres hijos, entonces usted también tiene que llevar las partidas de nacimiento de sus hijos. También necesita testigos, ¿verdad? Por lo menos dos testigos para que cuenten de que ustedes cómo se llevaban en el matrimonio. Ahora bien, ahora bien, puede pasar que de pronto usted diga, bueno, mis hijos son menores de edad, ¿qué va a pasar si los hijos son menores de edad? Pues resulta que en el matrimonio hay que ponerse de acuerdo también con lo de las cuotas alimenticias, ¿verdad? Hay que presentar constancias de estudio de esos menores de edad y facturas de gastos escolares. O sea, si usted tiene un menor de edad o dos menores de edad, pero que son hijos de ese matrimonio, entonces allí se tienen que establecer cuotas alimenticias. Por tanto, si hay necesidad de que se establezcan cuotas alimenticias, usted tiene que llevar una declaración jurada de los gastos que se efectúan, digamos, de los niños. Digamos, pagos de colegio, cuestión de comida. Ustedes tienen que llevar, si eso, si ustedes tienen dos hijos, por ejemplo, ustedes tienen que llevar constancia de pagos del colegio. Constancia de médicas, por ejemplo, ¿verdad? Si el niño tiene algún problema de salud, ustedes lo tienen que hacer constatar. Constatar, si usted gasta, digamos, 80 dólares, 100 dólares en el niño, también lo tiene que agregar. Entonces, eso se va a establecer en una declaración jurada. Y si es posible, también tiene que llevarlo en una factura, ¿verdad? O sea, las facturas, factura del colegio, factura de la universidad. Bueno, hay niños que de 17 años ya están en la universidad. Perdónen, fíjense que tuve que echar aquí vaigón. Y me pica la garganta un poquito. Pero bueno, ya nos va a pasar. Si tomamos agüita. Entonces, ¿qué más tiene que agregar a esa, digamos, a esos requisitos? Usted tiene que llevar también copia de los DUIs. Pero ahora en los juzgados se está exigiendo que esas copias de los DUIs vayan debidamente certificadas por notario. Y que esos DUIs no estén vencidos. Eso es importante. No solamente en los juicios de divorcio, sino que en otro tipo de diligencia que se realice, es importante que su DUI no esté vencido. La copia que va a agregar al proceso tiene que ser una copia debidamente certificada por notario. ¿Por qué? Porque cuando la copia está certificada por notario, surte exactamente el mismo efecto, como si el DUI fuera originario. ¿Verdad? Entonces ya le dije, ¿qué necesita usted? Partidas de nacimiento de los contrayentes. Necesita la partida de matrimonio. Partidas de nacimiento de los niños. Si es que hay hijos, si no los hay, pues no importa. ¿Verdad? O sea, necesita hacer una declaración jurada de los gastos que tiene sobre los hijos para establecer las cuotas alimenticias en la misma sentencia de divorcio. Y también necesita llevar por lo menos dos testigos. Ahora bien, ¿cuántos, digamos, cuánto tiempo se puede tardar el divorcio? Eso depende del tipo de divorcio que usted elija. Porque me van a preguntar ustedes, ¿cuántas formas de divorcio hay? Son tres tipos de divorcio que hay. La primera es el divorcio, digamos, de mutuo acuerdo. Es decir, que las personas están de acuerdo a divorciarse. ¿Verdad? Están en todo... Bueno, ellos dicen, bueno, mira, la verdad es que esto ya no nos funcionó. Bueno, entonces, es mejor que nos separemos. Sea porque se enamoraron de otra persona, porque simplemente se cansaron de estar juntos, ya no se llevan bien, ya ni se hablan. Hay matrimonios que la gente ni se habla, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ni modo, tenemos que divorciarnos. Entonces, pero de mutuo acuerdo... Perdónenme, que esto es más horrible. Entonces... Ustedes se ponen de acuerdo y dicen, mira, la verdad es que restiremos en paz. Vamos a divorciarnos, pero vamos a ser amigos por nuestros hijos. Y si no tienen hijos, pues vamos a divorciarnos, pero vamos a quedar de amigos, porque esto no nos funcionó. Entonces, a ese tipo de divorcio se le llama mutuo acuerdo. Y son los divorcios que salen más rápido. Y es una forma como elegante de poderte divorciar. ¿Verdad? Es una forma como decir, yo aquí me retiro con dignidad y salgo por la puerta principal. Ese debería de ser el deber ser. O sea, ninguna pareja debería terminar enojada porque disuelve un vínculo matrimonial. Las parejas deberían de ser amigas cuando se divorcian. Y ponerse como en aquello de que, mira, pues no nos funcionó. Cada quien para adelante. Y hay que seguir. Y bueno, fui feliz contigo y ya estuvo, ¿verdad? Debería de ser así. Pero tristemente, pues, terminan enojados. Uno habla mal del uno, el otro habla mal del otro. Y no se quieren ni ver. Pero hay gente ahora, pues, está de moda que cuando la gente se divorcia, hasta hacen fiestas. Yo digo que debería de ser lo mejor, ¿verdad? Permítanme. Bueno, esta es una forma de divorciarse. El de que les decía, el mutuo acuerdo. O sea, es la forma como más elegante salir por la puerta principal con dignidad. Aquí no me funcionó, pero sigo para adelante. La otra razón es cuando hay vida intolerable. ¿Qué es la vida intolerable? Es que usted se detesta con las parejas y se pasan golpeando, se pasan humillando, se pasan peleando. Los pobres niños están asustados, permanecen asustados porque mamá y papá se andan haciendo pedazos. El uno habla mal del otro, etcétera, etcétera. Es vida intolerable. O sea, ya no pueden vivir juntos, señores. Ay, disculpen, me ha agarrado la tosia. Me ha desesperado. Ustedes ya no pueden vivir juntos. Acéptenlo, acéptenlo y sepárense. Pero aquí se necesitan los testigos, señores. Porque esos testigos van a ir a decir allá que usted solo se la pasa peleando y que es por gusto. Por más que le busquen, ustedes no se pueden reconciliar. Se reconcilian un día y al siguiente día se están dando duro otra vez. Y es más, aquí es en los casos donde la mujer siempre termina con los ojos morados. Entonces usted se puede meter hasta en problemas porque usted ya llegó al nivel de que le pega a su esposa o su esposa le pega a usted o los dos se golpean. Entonces eso es vida intolerable. Y antes de que vaya a pasar una cosa peor, entonces usted se tiene que divorciar. Y eso es por vida intolerable. Estos divorcios se tardan un poquito más. Yo les decía, el primero, el mutuo acuerdo, digamos tres, cuatro meses, por decirlo así. Hay casos en los que salen en dos meses. Pero depende también de, digamos, la carga que tenga el jugado. Si la carga que tiene en el jugado es poca, pues posiblemente le salga en dos o tres meses. Pero si la carga es grande, pues le puede salir hasta en cinco o seis meses, pero no se tarda más del año. Esos son los mutuoacuerdos. Pero los casos de vida intolerable sí ya se tardan un poco más porque allí hay que probar. Hay que probar si hay violencia intrafamiliar, si hay violencia en contra de la mujer o viceversa. Hay algunos casos que hasta se terminan poniendo medidas de protección. Es el caso de la vida intolerable. Necesita a los testigos. Sí, porque los testigos son los que van a decir, sí, mire, yo solo escucho que ellos se están dando duro. Digamos, un vecino puede ser un testigo. Solo escucho que se están dando duro todas las noches. Y golpes por aquí, golpes por allá. Y si siguen así, se van a matar. Esa es la segunda causal de divorcio. Y la tercera causal de divorcio, mis amores, es la de separación más de un año. Usted se fue de la casa. Se enojó, ya no aguantó y terminó yéndose de la casa. Y usted le dice a su esposo, en el caso de una mujer, usted le dice a su esposo, mira, corazón, yo ya no te quiero y yo me voy. Y dame el divorcio. Y viene el otro y le dice, no, yo no te voy a dar el divorcio, que no se quede, que no se quede. Y se va. Entonces, como el otro no le quiere dar el divorcio, o ninguno de los dos se quieren dar el divorcio, entonces tienen que esperar un año. Así, un año. Al año que pase, entonces usted puede meter el divorcio, aunque a la otra persona le guste, o no le guste. Y también lo tiene que probar con testigos. Ok. Entonces usted va a decir, bueno, tengo las tres. El mutuo acuerdo no se logra porque el señor no me quiere dar el divorcio. Entonces me voy a esperar un año. Hubo vida intolerable, sí, lo voy a probar con testigos. ¿Verdad? O lo que haya sucedido. Digamos que en el caso de vida intolerable, usted la mandaron al hospital porque el hombre le dio una gran paliza. Entonces usted prueba que usted tuvo que ir al hospital porque el hombre le dio una gran paliza y hubo ojos morados y etcétera. Entonces eso le sirve a usted como prueba para demostrar de que hubo vida intolerable y así le pueda facilitar el divorcio. O al revés, recuerden que para poder probar una vida intolerable hay varios tipos de violencia, hay varios tipos de violencia. La violencia psicológica es una. Que el hombre le diga, incluso que le diga loca o loco, al revés. Usted le dice loca o loco en reiteradas ocasiones, a la otra persona ese ya es un tipo de violencia psicológica dentro de la familia. O le golpee, que es un tipo de violencia física, o incluso hay algún tipo de violencia sexual. O sea, que el hombre obligue a la mujer a tener relaciones sexuales o la viole, por decirlo así, aunque sea su esposo, pero si ella no quiere, no quiere. Entonces si usted, digamos, tiene procesos donde el señor la violó, la golpeó, la maltrató psicológicamente, le robaba el dinero, que también es un tipo de violencia patrimonial, entonces usted puede probar una vida intolerable, ¿verdad? Por ejemplo, con un expediente clínico, ¿verdad? Si usted fue golpeada y tuvo que ir a parar al hospital y hay un expediente clínico, usted puede meter ese expediente clínico como prueba para demostrar un caso de vida intolerable. Entonces ya le dije, ¿verdad? Y la separación de más de un año también le puede servir. Vine, mire, el motivo por el que me separé fue porque había vida intolerable. El hombre me golpeaba, el hombre hacía eso y así, y así, y así, por eso yo mejor me fui huyendo y ya cumplí el año y aquí vengo a presentar mi solicitud de divorcio, ¿ok? Bueno, entonces usted ya tiene las tres causales de divorcio. Usted ya entendió que se puede divorciar por mutuo acuerdo, por vida intolerable y también por la separación más de un año. Entonces, ahorita vamos a pasar a donde usted puede solicitar el divorcio, pero antes, mis amores, les quiero pedir que por favor me regalen los likes, me regalen los likes y compartan para que esta información le pueda llegar a mucha más gente. Es importante, hay bastantes hermanos y hermanas salvadoreños que andan buscando la forma de divorciarse y no saben qué hacer. Así que este videíto Amores Lindo les puede servir a estas hermanos y hermanas y les pido también que marquen el 7208-5560, tal vez me lo pueden poner por ahí, el 7208-5560 y pues esas son las asesorías legales que usted puede buscar a través de mí ya de forma personalizada y pues con el equipo de abogados que hay trabajando juntos conmigo por decirlo así, así bien chistoso podemos hacerles los trabajitos, ¿verdad? Somos un equipo perdón, somos un equipo de profesionales que podemos ayudar en estos casos. Disculpen esta tos, disculpen que me está dando problema, no estaba así, no sé, yo creo que fue el baigón el que uy, dije la marca, perdón. Bueno, entonces regálenme los likes mis amores hermosos, compartan por favor y también si usted quiere colaborar con un súper gracias en este video yo se lo voy a agradecer mucho para que podamos seguir creando contenido. Con un súper gracias puede depositar también, ¿verdad? A través del archivo wallet, usted puede depositar allí si usted quiere colaborar con este contenido, pues ahí le vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad? Puede hacerlo a través del archivo wallet al 7208-5560, ¿verdad? Y de esta manera usted estaría colaborando para que podamos seguirle generando contenido de esta naturaleza. Así que les agradecemos mucho esa colaboración mis amores hermosos, ya saben, súper gracias y me echan la mano un montón y también a través del archivo wallet. Vamos a pasar a la segunda parte. Usted puede decir, bueno, pero yo me quiero divorciar, ¿a dónde es que tengo que tramitar mi divorcio? Bueno, los divorcios se tramitan en razón a la competencia, a la competencia en razón de la materia y a la competencia en razón del territorio. Como bien sabemos, los divorcios es un asunto de familia, entonces se van a tramitar en los juzgados de familia, eso en razón de la competencia a la materia. El divorcio es de familia, la materia es familia y por eso vamos a tramitarlo en los juzgados de familia. Pero también nos dicen, ajá, pero juzgados de familia hay en todo el país, ¿a qué juzgado de familia tengo que ir? A los de Santana, a los de Guachapán, a los de Solzonate, esas son las preguntas que ustedes se pueden hacer en un determinado momento. Entonces, yo le voy a decir, usted va a ir a presentar la solicitud, o sea, su abogado va a ir a solicitar la solicitud del divorcio a un juzgado de familia, pero del lugar donde usted vive, o mejor dicho, del domicilio del demandado. Es decir, si el demandado vive en Santa Ana, entonces el divorcio se va a presentar en un juzgado de familia de Santa Ana. Si el demandado vive en San Salvador, entonces el divorcio se va a presentar en un juzgado de familia de San Salvador. Pero usted me dice, pero si el demandado vive, miren que interesante esto, si el demandado vive allá en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, voy a tener que ir allá a presentar el divorcio. No, no. Aquí lo que se va a hacer es un trámite, ¿verdad? Usted presenta el domicilio del demandado en el juzgado donde pues sí, o sea, si usted es de Santa Ana lo va a presentar en Santa Ana, ¿verdad? Y pues, si usted lo va a hacer por separación de un año, usted va a poner la última dirección donde la persona estaba y allí que le llegue. Entonces, ¿qué va a pasar si el tipo no se presenta? Lo que va a pasar es que se va a publicar en el diario oficial para que la persona demandada se presente. Si la persona no llega, entonces eso sigue, eso sigue hasta la sentencia. Entonces, se le van a declarar el divorcio por domicilio ignorado. Se divorció, el tipo nunca se presentó, publicaron en el diario oficial y bueno, el domicilio es ignorado y le va a salir el divorcio, pero allí tendría que ser por la causal de separación más de un año. Ahora, ¿qué necesita una persona que se está divorciando pero que está en los Estados Unidos? ¿Cómo va a hacer para que lo representen aquí? La persona que está en los Estados Unidos y quiera divorciarse obviamente aquí en El Salvador va a tener que mandar un poder a un abogado, un poder específico, ¿verdad? Un poder general judicial con cláusula especial en el área de familia para que el abogado le pueda tramitar su divorcio. Allí no operan los poderes administrativos porque los poderes administrativos pueden ser enviados para cualquier persona sea o no sea abogado, pero un poder judicial tiene que ir específicamente para una persona que es abogado, ¿entiendes? Entonces, usted no puede iniciar un proceso de divorcio aquí en El Salvador si no le ha mandado un poder a un abogado aquí en El Salvador, ¿verdad? Tiene que enviar ese poder. Nosotros hacemos eso en la oficina, si se hace, se le manda el formato para que usted vaya a tramitar ese poder en el lugar donde usted esté. ¿Quiénes son los facultados para tramitar esos poderes en las, digamos, en los lugares de, en estos países, por ejemplo? Usted puede acudir a un notario salvadoreño radicado en el extranjero y pedirle que le haga ese poder. Claro, el notario le va a cobrar sus honorarios, por supuesto, pero también usted puede ir a un consulado salvadoreño a que se le haga el poder. Muchas veces los consulados o los notarios no saben cómo se hacen esos poderes. Entonces, nosotros aquí les enviamos, les enviamos un formato, ¿verdad? Ya hecho para que allá solo lo transcriban y los autoricen y los envíen. ¿Cómo van a mandar ese poder para El Salvador? Como usted quiera. Yo recomiendo que lo hagan a través de viajeros que son más responsables, usted conoce tal vez a esos viajeros, o lo haga a través de instituciones que, no voy a dar aquí como la publicidad, ¿verdad? Ustedes conocen cuáles son, como por ejemplo, las instituciones que traen encomiendas o servicios de encomiendas a El Salvador y que lo hacen en tres días. Ahora, hay que verificar bien ese poder que esté bien hecho porque en los juzgados los poderes lo revisan bien y a veces lo que pasa es que si no viene bien hecho entonces hay que volver a hacer otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso para los hermanos que están radicados en el extranjero y quieren divorciarse. Yo les voy a dar un consejo, usted no se divorcie porque hay casos donde la gente se casa aquí y se divorcia en los Estados Unidos. Entonces usted no se divorcie en los Estados Unidos porque si usted quiere seguir trámites de otra índole, trámites de residencia por ejemplo, entonces a usted le va a perjudicar. Lo conveniente es que usted se divorcie en donde usted se casó. Si usted se casó en El Salvador, divorciese con las leyes salvadoreñas, ¿me entiende? Usted se casa en El Salvador, usted se divorcia con las leyes salvadoreñas, lo puede hacer mandando un poder a un abogado desde el extranjero y usted se divorcia perfectamente y pues una vez le den la sentencia de divorcio, esa sentencia se lleva a las alcaldías correspondientes para que sus partidas estén marginadas. Entonces usted lo hace de la manera correcta porque es bien raro ver divorcios en otros países cuando usted se ha casado en El Salvador. Si usted se casa en El Salvador, usted tiene que divorciarse con las leyes salvadoreñas, corazón. Y una vez lo haga, pues ya hace los trámites que tenga que hacer en el extranjero. También están otros, digamos, otras figuras jurídicas que se refieren a cómo hacer las cosas internacionalmente, pero eso ya es utilizando la Corte Suprema de Justicia y otros menesteres que otro día se los voy a explicar. ese poder que usted envíe a El Salvador tiene, si ese poder lo hizo a través de un notario salvadoreño, no hay problema, pero si es un poder que viene a través, digamos, que lo otorgó ante un consulado en el consulado de El Salvador de X lugar, ese poder tiene que autenticarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que llevarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es fácil, ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores atiende súper rápido, en menos de media hora ya le están dando a usted el documento autenticado y solo cuesta cinco dólares en este momento, ¿verdad? Ahora usted, bueno, ya dijo me voy a divorciar, estando en los Estados Unidos usted decidió mandarle un poder a un abogado salvadoreño, ok, lo hace perfectamente. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Ya les dije, cuatro, cuatro, digamos, lo más seis meses en un mutuo acuerdo, ¿verdad? Donde las partes están, digamos, contentas y dicen, bueno, sí, nos vamos a divorciar. Pero en el caso de los otros dos cláusulas, entonces allí usted se va a tardar más. Tiene que estar consciente de que se va a tardar más, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras cosas se necesitan, pues, estar siempre en constante comunicación con su abogado? Es importante que usted no pierda la comunicación con su abogado. Perdón. Es importante que usted revise cuando usted sea abogado y le diga, mire, este, ya, ya metí la solicitud de divorcio. Usted dígale, mira, mandame un, una foto de donde te hayan firmado de recibido y todo eso para que usted esté tranquilo y que le esté informando constantemente, que le dé el número de expediente en los juzgados donde se está, digamos, realizando el trámite, que le vaya contando cómo van las cosas, si es posible, pídale fotos para garantizar de que su abogado no le vaya a hacer el chiste, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo otro es los honorarios. Puede decir usted, mire, cuánto cobraría un abogado por un, pues, allí depende, depende, ¿verdad?, del tipo de abogado que usted contrate, porque hay abogados que le pueden cobrar súper barato, pero posiblemente no le hagan el trabajo, solo lo engañan. Hay abogados que le van a cobrar súper caro, pero también depende si usted está contratando un bufete, ¿verdad?, carísimo, le van a cobrar caro, por supuesto. Si usted está contratando un abogado que acaba de iniciar, posiblemente le cobre más barato. la verdad es que no hay una, ¿cómo le digo?, una regla de que se debe de cobrar tanto por esto o tanto por otro. No hay, eso depende del nivel de abogado que usted contrata. Usted dice, bueno, yo no quiero pagar ni un centavo por un divorcio, ¿verdad? Usted dice, no, yo no tengo piso para pagar un abogado, entonces le voy a regalar este otro tip. Usted, si usted no tiene plata para pagarse un abogado, mire, vaya a buscar a la unidad de familia de la Procuraduría General de la República, allí ese servicio es gratis para las personas de escasos recursos, pero también le van a ver, si usted tiene piso, si usted anda todo enjollado y con celulares de mil dólares, si usted tiene un sueldo de tres mil o de dos mil o qué sé yo, entonces ese servicio no se lo van a dar en la Procuraduría, porque la Procuraduría General de la República es para dar el servicio a personas de escasos recursos, entonces posiblemente le vayan a ver hasta el tipo de zapato que usted lleva, ¿verdad? Si usted también no quiere ir a la Procuraduría, ¿verdad?, y quiere divorciarse gratis, que también le van a ver el tipo de zapato que usted lleva, váyase a las clínicas jurídicas de las universidades, las universidades dan este servicio porque hay muchos practicantes que andan buscando su autorización y está aprendiendo, entonces usted puede ir a estas clínicas jurídicas para que también le den el servicio gratis, pero si usted tiene dinero suficiente para pagarse un abogado, mejor deje que ese servicio se lo den a la gente pobre, ¿verdad? Esa sería la otra. Y por último, que es lo que tiene que hacer usted cuando ya logra su sentencia de divorcio, usted tiene que cerciorarse que esa sentencia vaya a las alcaldías correspondientes para que le marginen su partida y miren y le digan, mire papito, usted ya está soltero o mire mamita, usted ya está soltero, ya puede casarse con otro, vaya a celebrar y todo eso, ¿verdad? Así que estas son como las partes importantes del divorcio, ¿verdad? Estas son como las partes importantes, cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí está el número de teléfono, la asesoría legal, es el 72-08-55-60, repito, 72-08-55-60, está hablando con especialistas, ¿verdad? En esas áreas, hay varios abogados a la disposición y pues aquí también se le puede ayudar. Así que ya saben, cuídense mucho y pues regalen el súper gracias, no sean tacaños, regalen el súper gracias para que este contenido pueda llegar a muchas personas, ¿verdad? Si ustedes quieren colaborar a través del archivo wallet, lo pueden hacer también, este es el mismo número, 72-08-55-60, repito, 72-08-55-60, este es el número también para asesoría legal. Ahora, también estamos haciendo otros trámites, si usted necesita, ¿verdad? Esos trámites de energía eléctrica y resulta que usted no tiene quien se los haga en El Salvador, aquí se le hacen. Si usted necesita que le hagan trámites para otra clase de servicios como de agua potable y todo eso, aquí también bien se le hacen, ¿verdad? Así que ahí estamos a la orden, marquemos el 72-08-55-60, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, les estamos atendiendo. Cuídense mucho, por favor, cuídense bien y vamos a seguir tratando otros temas de carácter jurídico en El Café con Betty Arana. Quiero darle las gracias a todos esos suscriptores que siempre están pendientes de mí, ¿verdad? Quiero pedirles que estén pendientes del canal, que compartan esta información y que siempre, pues, se les agradece muchísimo ese apoyo que siempre le dan al Café con Betty Arana. Los quiero muchísimo y que Dios los bendiga. Nos vemos prontito. Pintitos. Cuídense mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!